Marzo 23. El prodigio de sus beneficios. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Salmo 116, 12. Lectura adicional recomendada, Salmo 136. El salmista exclama ahora que el número de beneficio de Dios para con él es tan grande que es incapaz de encontrar palabras suficientes para describir su gratitud. Su pregunta tiene un carácter enfático, ¿qué pagaré a Jehová? Lo cual indica que lo inadecuado para expresar su agradecimiento a Dios no era su deseo, sino los medios para hacerlo. Al reconocer su incapacidad, el salmista utiliza los únicos medios a su alcance para alabar la gracia de Dios. Parece como si dijera, me siento profundamente deseoso de cumplir con mi deber, pero cuando miro a mi alrededor no veo nada que suponga una recompensa adecuada. El salmista afirma que es incapaz de compensar a Dios lo suficiente por sus beneficios y añade que no se sentía obligado a hacerlo por un solo tipo de beneficios, sino por una variedad innumerable de ellos. Parece como si preguntara, no hay beneficio del que Dios no me haya hecho deudor. ¿Cómo podría pagarle por todos ellos? Dado que carece de los medios para compensarlo, su expresión de agradecimiento es lo único aceptable que puede ofrecer a los ojos de Dios. El ejemplo de David nos enseña a no tratar los beneficios de Dios a la ligera, hoy reflexivamente, puesto que si los estimamos en su justo valor, la sola idea ya debería llenarnos de admiración. Dios apila sus beneficios sobre cada uno de nosotros. Sin embargo, nuestro orgullo que nos arrastra hacia teorías extravagantes nos hace olvidar precisamente esta doctrina de la generosidad de Dios hacia nosotros. Eso, no obstante, debería reclamar nuestra atención ininterrumpida. Y no solo eso, la provisión de Dios para nosotros merece mayores alabanzas, aún porque no espera recompensa alguna de nosotros, como tampoco puede recibirla, ya que él no necesita nada y nosotros somos pobres y estamos desprovisos de todo. Meditación. Es muy fácil pensar que se nos deben ciertas bendiciones, pero esa no es una forma adecuada de cultivar la gratitud a Dios. La perspectiva de David es mucho más sana. Su alabanza brota de reconocimiento de lo prodigiosas que son estas bendiciones y de que su origen está en Dios. ¿Qué impacto puede tener esta perspectiva en tu día a día? Marzo 23. Debido a que Dios gobierna todo tu universo, también es capaz de cumplir sus promesas cuando más las necesites. No sé si alguna vez hayas pensado sobre esto, pero las promesas de Dios se cumplen hasta donde llegue su soberanía. Puede darte lo que necesitas, solo en los lugares donde él gobierna. Si su reino no es firme e inmutable, entonces sus promesas tampoco lo son. Creo que muchos de nosotros batallamos en hacer esta conexión y, cuando lo hacemos, celebramos sus promesas al mismo tiempo que resistimos su gobierno. Él es tu salvador soberano. Si Dios no fuera soberano, entonces no tendrías la certeza de que pueda ejercer la autoridad necesaria para ser tu salvador. Piensa un momento sobre el desenlace de la narrativa bíblica. Piensa sobre las muchas generaciones de personas que existieron entre la caída de Adán y el nacimiento de Jesucristo. Piensa en los millares de situaciones y lugares en todo ese tiempo. Piensa en todos los gobiernos humanos que se levantaron y después cayeron. Piensa en todas las decisiones, buenas y pequeñas, que hicieron los humanos. Piensa en el ciclo constante de vida y muerte de la creación física. Ahora considera esto. Para que Jesús naciera conforme a la promesa, para que viviera conforme era necesario y para que muriera y resucitara conforme a su promesa, Dios tuvo que haber gobernado completamente las fuerzas de la naturaleza, así como los eventos de la historia humana, con el fin de que, al debido tiempo, Jesús naciera, viviera, muriera y resucitara para llevar a cabo nuestra redención. Sin el gobierno del Todopoderoso, no hubieran existido profetas que anunciaran el nacimiento del Mesías, ni ángeles anunciándolo a los pastores y María no estaría dando a luz en el pesebre. No hubieran existido milagros en Palestina. No hubiera existido la obediencia perfecta del Hijo del Hombre. Tampoco hubiera existido el tribunal injusto o la cruenta cruz. No hubiera discípulos que pasasen a otros las buenas nuevas del Evangelio. No habría escritura, iglesia, esperanza, ni vida eterna. Si quieres apropiarte de las promesas benditas del Evangelio, entonces debes celebrar también la soberanía absoluta de aquel que es capaz de cumplir tus promesas a tu favor. La esperanza no se encuentra solamente en la belleza de esas promesas. Sino en el poder y la autoridad incalculable de que las promete. No hay esperanza en las promesas de alguien que tiene poco control y poder sobre las circunstancias o los lugares donde éstas se deben cumplir. Pero puedes tener esperanza porque tu Señor tiene completa autoridad sobre los lugares donde necesitas que sus promesas se hagan realidad. Para profundizar y ser alentado Jeremia 32, 16 al 27. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!